1.31 minutos de este jueves 30 de enero. Allá por el año 2002 surgía en Tres Cantos una iniciativa pionera. ¿Se imaginan llevarnos a nuestro mejor amigo a contarle un cuento? Bueno, y es que si nuestro mejor amigo tiene cuatro patas, pues tienen el plan perfecto. Perros y letras es un programa, como decimos, pionero en España, que ayuda a alumnos con dificultades de aprendizaje. Para contarnos todo lo que tiene que ver con este programa, en Tres Cantos tenemos a todo el teléfono a Elena Domínguez, que es directora del mismo. Elena Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues encantada de hablar de este programa, ¿cómo surgió la idea? Bueno, la idea surgió hace 20 años, pero en Estados Unidos, porque es un programa norteamericano. Y nosotros lo trajimos a España en el 2012 y, bueno, los colegios de Tres Cantos en concreto, el Aldebaran y el Ciudad de Colombia, fueron los pioneros, los primeros en España que acogieron el programa gracias al Ayuntamiento, ¿sí? Bueno, ahora se ha extendido al Aldebaran y a Ciudad de Colombia, San Unido, Tierno, Galván y Nuestra Señora de la Merced, ¿no? Sí, exacto. ¿En qué consiste este programa Perros y Letras? Bueno, nosotros trabajamos en exclusiva con el programa RIP, de lectura asistida con perros. Tenemos la exclusiva aquí en España, del desarrollo del mismo. Y el programa nació con un objetivo muy claro, que era mejorar las habilidades lectoras de los niños y niñas, ¿no? A partir de ahí, a lo largo de estos años, nos hemos dado cuenta de que no solo incide positivamente en lo que son las habilidades lectoras, sino que va mucho más allá. RIP tiene una potencia tremenda en, bueno, pues ámbitos tan extensos, tan diferentes como puede ser la autoestima, el autocontrol, la atención, la concentración, las relaciones sociales. Es decir, es algo que incide positivamente en muchísimos ámbitos de los lectores. Bueno, los encargados de hacer todo eso, y mucho más, seguro, que muchos más beneficios para estos niños, son Bea, Rorro y Vega. ¿Quiénes son estos tres amigos? Y sobre todo, bueno, en el caso de Elena, nos podrá hablar mucho de Bea. Sí, de Bea y de Rorro, que son los míos, son los perros. Bueno, los perros RIP, pues efectivamente, como comentaba, son perros especiales. No todos los perros pueden ser perros de lectura, perros RIP. Para ser equipo RIP tenemos que pasar unos exámenes, que de hecho tenemos que repetir cada dos años, el equipo. El equipo está formado por una persona y su perro, ¿vale? Porque son nuestros propios perros, son perros de la familia. De hecho, no son intercambiables. Solamente podemos trabajar cada una de nosotras con nuestro propio perro. Sí. Y, bueno, pues tienen que pasar una serie de exámenes que nos exigen en Estados Unidos, en los creadores del programa. Y se evalúa, pues, fundamentalmente lo que es el temperamento del animal. Tienen que ser perros muy, muy sociables, que disfruten mucho estando con los lectores. Tienen que tener un nivel de obediencia determinado, lógicamente. Y también se valora, se evalúa el vínculo con la dueña. Y, bueno, pues lo que hacen es escuchar. Están entrenados para escuchar atentamente lo que el lector está leyendo en voz alta. Y, bueno, reaccionan ante determinadas, bueno, pues estímulos. Sobre todo ante determinadas formas de lectura, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es esto? Porque, claro, cuando yo he leído que los perritos, entre comillas, corrigen a esos pequeños cuando les están leyendo, yo me he quedado alucinada. Y he dicho, ¿cómo se consigue esto? ¿Y cómo es esa corrección que hacen Bea, Rurro y Vega? Bueno, es que, lógicamente, la magia consiste en que los lectores, lógicamente, creen que están o perciben que los perros les están escuchando, obviamente. Entonces, de alguna forma, esos perros tienen que reaccionar ante determinada forma de leer. Pues una forma, una reacción típica es lo que comentabas, lo que es la corrección, entre comillado. Pues cuando una persona lee algo de forma no adecuada, hay una equivocación en la lectura, pues el perro puede mover la pata para indicar que lo que ha escuchado no es lo correcto. Sí. Bueno, y eso, claro, es que el truco no lo vas a revelar, pero que, yo digo, ¿cómo se consigue? ¿No? Pues con adiestramiento. Sí, eso, adiestramiento. Date cuenta que eso es parte de la magia, obviamente, ¿no? Claro. Son perros también, independientemente del adiestramiento, esto siempre sí que queremos recalcarlo, son perros que, por su propio temperamento, son perros muy sensibles ante determinadas formas de actuar, ¿no?, de las personas, con la cual ellos, por ejemplo, mi perra Bea, en concreto, ella sabe perfectamente si el niño, la niña necesita un acercamiento, necesita que se ponga más cerca o tocarla de alguna manera, o al revés, o por cualquier motivo, necesita que ese niño o esa niña necesite más espacio de lectura, con lo cual ella se va colocando, ¿sabes?, lo perciben ellos. Sí, o sea, ellos son lectores de personas. Sí. Saben leer lo que les está mandando. Sí, sí, perciben mucho. Este pequeño, ¿no? 28 alumnos de esos colegios, Aldebarán, Ciudad de Colombia, Tierra Galván, Nuestra Señora de la Merced. Es un programa en el que se hace esa lectura durante unas sesiones de unos 20 minutos, ¿no? Sí, siempre de forma individual. Eso es importante destacarlo, porque precisamente el objetivo de RIT es que los lectores se sientan importantes, que sientan que su momento es mágico para ellos y que el pro realmente les está escuchando a ellos, ¿no? Si hay más lectores presentes, lógicamente eso se desvirtúa, con lo cual siempre es importante que la lectura sea individual y además en función de lo que los centros previamente nos han dicho para conseguir con cada uno de los lectores pues el objetivo que haya que trabajar, porque se trabaja de forma diferente con cada uno de ellos. Sí, porque hay veces que se ayuda a perder el miedo a leer en público, a que mejoren su comprensión, ¿no? Que tiene multitud de beneficios adaptados también a cada uno de esos 28 alumnos. Desde el año 2012 con esta iniciativa, así que supongo con muchos momentos bonitos, ¿no, Elena? Pues sí, te podría comentar un montón. Yo creo que quizá lo más importante es lo que las familias transmiten, ¿no? Y los propios, el propio equipo docente de cada centro. Las familias lo que destacan fundamentalmente es el aumento de la motivación hacia la lectura, ¿no? Siempre dicen que les encanta que luego ver a sus niños, a sus niñas, coger un libro en casa, cosa que previamente nunca han hecho, y se ponen a leer a sus propios perros, organizan ellos sesiones de lectura, como nos comentaban el otro día, con el perro del vecino, le daba igual, ¿vale? Lo importante al final es que se pongan a leer, que eso es lo que realmente interesa, lo que queremos, ¿no? O se ponen a leer al pez, a la pecera. O sea, lo mismo. El hecho es que al final se cree esa motivación hacia la lectura, lógicamente. Ya por último, ¿todos estos niños cómo son seleccionados para participar en el método RED? Bueno, nosotros no los seleccionamos. Son los centros los que deciden, el alumnado que se puede beneficiar. Bueno, en concreto, pues en Tres Cantos trabajamos básicamente con lo que es el aula, las aulas TEA, colegios con aula TEA de trastorno respecto a autista y demás, pero siempre con carácter general, los colegios son los que seleccionan al alumnado lector. Bueno, pues como decimos, Bea, Rorro y Vega, que no se cansan de escuchar a estos pequeños, escuchándoles, leer los cuentos y también ayudándoles a motivarse, a amar la lectura y a superarse cada día. Así que un precioso programa del que hemos querido hablar hoy, Perros y Letras, cuya directora Elena Domínguez ha estado con nosotros para contarnos los detalles. Elena, que ha sido un placer, enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y hasta pronto. Hasta luego. Adiós.